El Sucubo 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 Que Jamás Vi Ahora No Recuerdas Nada Eso Solo Podría Pasarte A Ti El RESTO El Día Todo Transcurrió Con Normalidad El Sucubo Nos Fuimos A Acostar Como A Eso De Las 11 De La Noche El Sucubo 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 Me Levante Y fui Hasta Su Puerta A ver Que Pasaba Pero Esta vez Por Más Que Toque El No Abrió La Puerta Así que Tuve que arreglarme las como pude para dormir a pesar del ruido, a la mañana siguiente me desperté como a eso de las 7, me vestí y desayuné algo, fui al cuarto de Mateo pero este seguía cerrado, toqué la puerta para preguntarle si iría a la escuela, esta vez el salió pero su rostro no parecía ser el de el, era como si estuviera sonámbulo o en trance, se quedó mirando a mi sin decir nada, incluso sus ojos parecían vacíos, le pregunté si no iría a la escuela, y el me respondió que estaba muy cansado, que ayer a media noche Nereida había llegado a visitarlo, Nereida así que ese es su nombre, creí que ya no la recordabas, y donde está ella ahora, le pregunté creyendo que quizá la tipa lo estaba drogando, el no alcanzó a responder cuando ella lo llamó de este, adentro de, la habitación, vuelve a la cama dijo ella, yo quise entrar a ver que pasaba dentro del cuarto pero Mateo no me lo permitió y me dijo que ya se me hacía tarde, y que el tenía que regresar con Nereida, como dije antes su rostro parecía vacío y despojado de toda vida, y no creí que seguir hablando con él produciera algún efecto por lo que ese día me fui a la escuela yo solo, así fue que pasaron dos semanas con ruidos por las noches, y Mateo sin querer ir a la escuela, por la tarde cuando regresaba de mis clases a veces, estaban los dos sentados frente al televisor en la pequeña sala del departamento, ambos estaban todo el tiempo besándose y tocándose lasivamente sin siquiera prestarme atención, parecían dos chicos de secundaria que recién acaban de entrar en la pubertad y tienen las hormonas a tope, la mujer a veces se me quedaba mirando hasta que me metía en mi cuarto algo perturbado, ella parecía estar cada día más hermosa, pero por alguna razón entre más la miraba más repulsión producía en mí, era como si yo de alguna manera sintiera que debajo, de todo esa belleza no había más que un montón de mierda pudriéndose más y más, Mateo por su parte apenas si comía, siempre fue delgado pero ahora parecía un cadáver, nada más que hueso y piel, tenía ya unas ojeras profundas y negras, y su aspecto se asemejaba cada vez más al de un adicto al crack, un día harto de todo eso lo tomé por el brazo mientras estaba con la mujer, le dije que tenía que hablar con él y me importaba una mierda si él no quería, la mujer me lanzó una mirada de desprecio y odio que me hizo querer tumbarle la cabeza de un puñetazo, por fin Mateo se levantó y fuimos a mi cuarto, le dije lo mal que estaba la situación y le dije que estaba a punto de perder el semestre, que era necesario que regresara a la escuela, lo cuestione acerca de cuánto tiempo más lo seguiría visitando esa mujer ya que casi parecía que vivía ya también en el departamento, él se levantó sin decir nada y fue a su cuarto, luego volvió, y me dio un fajo de billetes, eso es suficiente para otros tres meses de renta, tómalos y deja de meterte en mis asuntos me dijo, luego se fue otra vez con la mujer, después de eso ya casi no volví a ver a la mujer, parecía como si ambos se hubieran encerrado en el cuarto de Mateo y ahora él solo saliera de vez en cuando para hacer sus necesidades o comer algún bocado, entre la presión de las tareas y el horario que tenía en realidad no podía hacer mucho por él, cierto día me encontré con Mateo en el comedor, era ya muy noche y yo había ido por un poco de agua, él estaba sentado en la mesa, comiendo cereal de la caja a puños, parecía ya poco más que un muerto en vida, algo triste y lamentable de ver, llevaba puestos solo unos calzoncillos y una delgada camisa blanca, a través de esta pude ver toda clase de marcas en su torso, me acerqué a él y baje su camisa, en efecto, tenía unas heridas abiertas en todo el cuerpo, él se levantó enfurecido y me dio un fuerte golpe, en la cara que me partió en dos el labio, luego se fue sin decir nada con la mirada perdida, le pregunté que demonios estaba pasando pero no me respondió, solo se volvió a meter a su cuarto, las marcas no parecían haber sido hechas por manos humanas, parecían marcas de garras y mordidas hechas por algún perro, solo que muy grande, yo estaba enfurecido con él por el golpe por lo que no quise seguir ahondando en el asunto, haya él y las estupideces que quisiera hacer con la tipa aquella, para esto había pasado ya casi un mes de todos estos sucesos, y algunos compañeros de universidad no hacían más que preguntarme por él, decían cosas como que había caído en la adicción a la droga, yo les dije que él seguía en el departamento, pero que ya no nos hablábamos y no me interesaban sus asuntos, y que si ellos querían ir a ver que pasaba eran libres de hacerlo, y justo así lo hicieron, tres de nuestros amigos fueron aquella tarde al departamento, yo me quedé en la sala esperando mientras ellos se ponían al día con Mateo, estuvieron tocando como locos por un buen rato en el cuarto, luego uno de ellos comenzó a golpear la puerta hasta que ésta se abrió, después del golpetazo de la puerta abriéndose se quedaron en silencio por un rato, ellos luego salieron casi corriendo del departamento, solo me dijeron que sería mejor que me fuera pronto de ese lugar, que Mateo debía tener serios problemas psicológicos, yo creí que era por el aspecto tan sucio que debía tener y solo asentí con la cabeza, a la mañana siguiente me cuestionaron sobre lo que pasaba con Mateo, yo les dije que solo se la había pasado los últimos días encerrado con esa mujer en el cuarto, ellos algo confundidos me dijeron que ahí no había ninguna mujer, que solo habían encontrado a Mateo tirado en la cama y junto a él a una espantosa perra deforme y muy grande, además de mierda y toda clase de inmundicias tiradas en el suelo y en la cama, recordé entonces que el cuarto de Mateo había comenzado a apestar horriblemente, pensé que quizá la perra pertenecía a la mujer, esa tarde llegué a la casa y me encontré con Mateo esta vez, estaba él solo sentado en el sillón, parecía como si de repente estuviera lúcido otra vez, sus ojos parecían tener vida nuevamente y parecía reconocerme cuando entre, amigo me estoy muriendo de hambre, me dijo mientras devoraba unos sándwiches, la fiesta de ayer estuvo muy loca no, no tuve fuerza de levantarme hoy para ir a la escuela, yo me le quedé mirando algo asustado, mientras me decía todas estas cosas, amigo, hace ya un mes de lo de la fiesta y que no te presentas a la escuela, prácticamente has reprobado todas las materias, él me miró y se burló, y me preguntó que me había pasado en el labio, lo único que atine a decirle es, que necesitaba ver a un doctor y que con gusto yo lo llevaría, pero él siguió creyendo que todo era una broma, y me dijo que solo tomaría un baño y luego una siesta, y que al día siguiente se pondría al corriente con las tareas, ese fue el último día que lo, vi con vida, por la noche me fui, a acostar muy temprano, solo para ser despertado por ruidos del cuarto de Mateo por la madrugada, pero esta vez fue diferente, al principio comencé a escuchar gemidos de un hombre y una mujer, luego la voz de la mujer se comenzó a distorsionar hasta escucharse jadeos y aullidos como de un perro aullando y ladrando, la voz del hombre pasó aquejidos, luego gritos y luego alaridos de terror desesperado, eran tan fuertes que debieron despertar a los vecinos, yo estaba aterrado hasta más no poder, y fue el miedo lo que me hizo quedarme pegado en la cama temblando, luego un último grito ahogado y luego todo se quedó en silencio, pasaron unos 15 minutos antes de que pudiera despegarme de la cama y me levantara, abrí la puerta de mi cuarto y mire hacia el lado a la puerta de Mateo, pasó un rato y la puerta se abrió, pero lo que salió de ahí no fue Mateo, ni Mateo ni ninguna persona, era una perra, una perra deforme y muy grande, estaba sucia, tenía el estómago, muy hinchado, y las tetas, le colgaban casi hasta el suelo, sus patas eran muy largas y delgadas y grandes áreas de su cuerpo carecían de pelo, como si tuviera sarna, su enorme ósico torcido parecía estar sonriendo, y todo en ese animal parecía únicamente producir asco y repugnancia, el animal salió por una ventana abierta que daba a la calle y lo oía alejarse, luego de un momento de quedarme pasmado me asome por la ventana, pero a lo lejos ya no vi ningún perro, solo pude ver a aquella chica de figura escultural con aquel vestido rojo ceñido, pero caminando grácilmente y alejándose en la oscuridad de la calle, no tuve el valor de entrar al cuarto de Mateo sino hasta que ya el sol estaba alto en el cielo, lo haya tirado en la cama, con mordidas y heridas por todo el cuerpo, le faltaban pedazos de carne, tenía un gran agujero en el estómago, como si le hubieran comido todas las visceras, y en su rostro una expresión de terror de lo más absoluto, los policías después de investigar dijeron que todo apuntaba a que Mateo había sido víctima de algún ritual satánico, o quizá víctima de alguna venganza de algún grupo criminal, todo esto me pareció de lo más ridículo ya que solo yo sabía lo que realmente había pasado allí, ningún ritual o venganza, solo aquella mujer, cosa o lo que haya sido, yo termine la carrera al poco tiempo, y no me quedo más que tratar de de olvidar lo sucedido, y así fue que murió uno de mis mejores amigos, y uno de los tipos más brillantes que jamás conocí.